Dale, porque... No, pero es todo Bueno Bueno, estamos con el Compal Rulo De la 295, acá en la organización Del torneo Silvia Rogetti ¿Querés contarnos un poco de qué se trata? ¿Por qué Silvia Rogetti? ¿Y cómo la están pasando? Que hay un montón de niños y niñas presentes Bueno Este es un torneo que organizamos Las escuelas del distrito San Lorenzo En la zona oeste de la ciudad Surgió principalmente de las escuelas Bien lejanas en ese tiempo Hace 12 años, que era la 354 La 311 Surgió de algunos profes de empezar a juntarse entre ellos Para participar Y así se fue expandiendo a todo lo que es el distrito El distrito conta de 14 escuelas 14 escuelas En el cual hoy estamos casi 600 chicos ¿Qué te puedo comentar del torneo? El torneo a nosotros como docente Nos llega muy hondo Porque es el torneo que hacemos en homenaje a Silvia Rogetti Que fue una compañera que murió Trabajando Trabajando Por causas digamos De las malas condiciones Que se encuentran en los establecimientos educativos Porque es así Ella tuvo que trabajar en un momento En un momento donde había una construcción Se clavó un hierro Un hierro en el ojo Y bueno Eso es de público conocimiento Que falleció Bueno Y esa fue un talón fundamental Para que empiece a cambiar de a poco El tema de las condiciones En las cuales estamos En las cuales seguimos Totalmente De reivindicarla De luchar Sí Es reivindicar con este torneo Pero a la vez Seguimos reclamando Porque las condiciones En las que están nuestros patios Esa fue un antes y un después En ese sentido Para nosotros los profes Y eso nos lleva a nosotros A seguir luchando Por mejores condiciones Para nuestros alumnos Y me decía Hay un profe que hace falta A CEF natatorios en el oeste ¿No? Porque está todo Digamos En otros espacios Pero en el oeste Hacen falta Y la verdad que sí La verdad que sí Está todo En este momento En lo que es educación Nosotros tenemos Muy poco presupuesto Es decir No tenemos nada Todo está ligado Al deporte comunitario Municipal Vemos que hay mucha plata En municipalidad En propaganda política Centros deportivos En fiestas En fiestas Bueno, sí Sí, sí Lo que ya se sabe Y esto Cabe recalcar Que es todo a pulmón De las escuelas Todo a pulmón Sí Bueno El gremio siempre colabora Con sonido Este año también Hidratación Pero necesitamos también Obviamente de aporte estatal Claro Porque las escuelas Digamos En realidad es responsabilidad Es responsabilidad Del gobierno Exacto Esta salida Que es compartir Compartir Todos los viernes Ustedes hacen eso Nosotros hacemos Todos los viernes Salidas del distrito Con las 14 escuelas Hacemos un cronograma A principio de año Y salen Por grados ¿Viste? Y este torneo Es especial Tiene un Un significado especial Y es para todos Los sextos grados De los dos turnos Del distrito San Lorenzo A ver Las escuelas neuquenses Quisieran copar todo Mis compañeros Pero no podemos Somos 14 Y queremos Año a año Ir dándole un poquito Más de También pensaba Un poco Reivindicar el trabajo De los profes De educación física Que por ahí Están siendo atacados Por la sociedad Por los medios De comunicación Y como decís vos Dejan todo acá ¿No? Así que está bueno Y la verdad que sí La verdad que sí Estamos en una situación Difícil hoy en día Déjame Ya que están las cámaras Decir Que estamos agrupándonos Ahora Armamos Un grupo De 300 profes Ya Nos estamos tratando De juntar Para exponer Ante la sociedad Todas las condiciones En las que estamos viviendo Tratar de Hacer nuevos protocolos Para el trabajo No solamente En el área de educación física En el área de música Plástica En el área especial Hay muchos baches Muchos grises Que no sabemos Cómo nosotros Movernos Y seguimos Con las condiciones Edilicias Que siempre volvemos A lo mismo También Que eso también Ayuda a prevenir Accidentes Cuando surgen Los accidentes Ahí es donde Te das cuenta Que el docente Se encuentra solo Total Totalmente solo Más en primaria Y en inicial ¿No? Sí Totalmente Así que nosotros Queremos eso Queremos ver Si tenemos cierto Respaldo Desde el consejo De educación Con normas Con normativas Con resoluciones No sé Lo que haya que hacer Pero que nos llamen A nosotros también Los docentes Que somos los que estamos En las bases Estamos con los chicos Exactamente Así que está buenísimo Que se organicen Como vos decís Por condiciones laborales Y condiciones edilicias Son las dos cosas Laborales y edilicias Tal cual Y más que nada Por los chicos Y somos nosotros Y son ustedes Los que cuidamos A las infancias En las escuelas Somos nosotros Al frente Y son ustedes Al frente Y más en esta zona Donde nosotros trabajamos Esta zona oeste Hay chicos que no conocían Por ejemplo este lugar La ciudad deportiva Hemos ido a lugares Parque Norte No conocían La Plaza de las Banderas Que es un lugar emblemático De nuestra ciudad No lo conocen Los chicos no lo conocen A veces Así que bueno Bueno, buenísimo Con toda la actitud De seguir avanzando Bueno Y seguir reclamando Lo que falta Muchísimo Rulo Muchas gracias No de nada Gracias a todos No will Nosotras Vale Gracias.